No soy ningún paquete, lo hago así, me reciclo tío, soy el cabrón, no soy ningún crío, lo hago fuerte, sé que están esperando que diga que esta camiseta guapa es por cortesina de rosca, chapa.com, que me saque el vacilón, si eres un pita sinona, será mejor que no más, te coma la gargoma, eres una marijona o qué, no, no soy un trape de karaoke, me siga solo en mi casa, te clavo el escote, tío. Gracias.